Cualquiera comete errores, así es la vida, te caes y te levantas Con tu amor alivio mis dolores, no eres perfecta, te quiero así sin condiciones Eres sentimental, como Valledupar, o como mi tierra a la orilla del mar Y te quiero así cuando me hablas, cuando callas, que importa Te quiero así con tus manías, malhumorada, que importa si te quiero así Música Olvídalo sin sabores, y los amores, que han quedado en el pasado El presente es lo que cuenta, saca la cuenta, hay que luchar por lo soñado Solo te voy a amar, hasta la eternidad, toca mi corazón, siente que va a estallar Y te quiero así cuando me hablas, cuando callas, que importa Te quiero así con tus manías, malhumorada, que importa si te quiero así Abrázame muy fuerte mi vida, porque sin ti no tengo salida Abrázame muy fuerte mi cielo, si me quieres como yo te quiero Abrázame muy fuerte mi vida, porque sin ti no tengo salida Te quiero así con tus manías, malhumorada, que importa si te quiero así Abrázame muy fuerte mi vida, que importa si te quiero así Abrázame muy fuerte mi vida, que importa si te quiero así Y con tus manías, malhumorada, que importa si te quiero así Abrázame muy fuerte mi vida, que importa si te quiero así